Días antes de que se inundara la autopista norte la semana pasada en Bogotá, querían culpar a la ministra Susana Muhammad y al presidente Gustavo Petro de una decisión técnica de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de rechazar la expansión de la avenida Boyacá hacia el norte de Bogotá, atravesando la reserva Tomás Van der Hamen y llegando hasta la autopista norte. ¿Cuál es la razón de eso? La razón es que no se cumplieron con los procedimientos de alternativas ambientales para esta autopista y es por eso que la agencia dedicada a este tema decidió tomar en cuenta un recurso del Ministerio de Ambiente para frenar por ahora la expansión de esa autopista. ¿Qué es lo que pasó días después? La autopista norte se inunda. ¿Y se inunda por qué? Pues porque en los tiempos de Rojas Pinilla esta autopista se construyó cuando los temas ambientales y las crisis climáticas ni siquiera estaban en la conversación pública. La gente vio con sus propios ojos como cuando se ordena un territorio de espalda al agua, pues ocurren estas calamidades que no son calamidades naturales, son calamidades absolutamente evitables. Resulta que Bogotá está rodeada por algo que se llama la estructura ecológica principal y dos de sus bordes esclaves y estratégicos son los cerros orientales y el río Bogotá. Bien, la Reserva Tomás Van der Hammen que está al norte de la ciudad es uno de los conectores de cerros orientales y el río Bogotá. Es cierto que precisamente por la autopista norte, por la expansión urbana, por todo lo que se ha desarrollado durante los últimos 50 años, la reserva está pues trastocada, está debilitada, pero no está deshecha todavía. Cuestiones como expandir sin las debidos determinantes ambientales, la autopista norte o la avenida Boyacá, pues acabarían de destruir esa conectividad. Hay que entender que cuando el gobierno de Gustavo Petro, el proyecto del pacto histórico habla de ordenamiento territorial alrededor del agua, habla precisamente de esto. ¿Por qué? Porque países como el nuestro, con tanta riqueza hídrica, tanta riqueza en términos de biodiversidad, tenemos que mitigar los efectos de la crisis climática y tenemos que prepararnos para ello, porque si no nos preparamos las consecuencias las van a asumir siempre, siempre los más vulnerables. Y tenemos que prepararnos no solo en términos de transición energética, sino también en términos de darnos cuenta de cuáles son los territorios, cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuáles son nuestros riesgos. Esto no lo tiene en cuenta el gobierno de Carlos Fernando Galán, que es un gobierno que le está apostando a hacer un proyecto político que suceda al pacto histórico en el 2026. Esto viene de alianzas con Claudia López en los últimos años, con Sergio Fajardo, de lo que se ha autodenominado el centro político en Colombia y que no termina de cuajar, pero que tendrán que definir esto en el 2025, si quieren tener alguna oportunidad, en el 2026. Esto viene precisamente de las alianzas que Claudia López tuvo en su momento con Sergio Fajardo cuando fue su fórmula vicepresidencial. Esto viene también de los intentos de Alejandro Gavir y a determinar cuajando ahí. Esto viene también de las intenciones presidenciales del señor Oviedo, que hoy es concejal de Bogotá y que muy seguramente va a terminar renunciando el próximo año para poder lanzarse a la presidencia. Esto viene también de un proyecto que es de izquierda cuando le conviene en términos de derechos individuales, pero es de derecha y reaccionaria cuando se trata de derechos colectivos, cuando se trata de redistribución de la riqueza, cuando se trata de ampliar los recursos públicos y disputárselos a los actores privados. Esto viene de un proyecto que en Bogotá particularmente, durante la discusión del plan de desarrollo, le dio la espalda a todas las propuestas que dijeron que esta ciudad se tenía que ordenar alrededor del agua, que esta ciudad se tenía que preparar para una escasez de agua que no es un problema coyuntural. Cuando en el Consejo se les propuso, por ejemplo, que obligáramos a las constructoras a que cambiaran los manuales de construcción para que todas las nuevas construcciones en Bogotá tuvieran recolectores de agua lluvia, se negaron. Pero aprobaron, por ejemplo, superpoderes para la empresa Transmilenio y para la empresa Metro en cuanto a ordenamiento territorial que van a acelerar la gentrificación en la ciudad. Es por eso que sus alfiles en el Consejo son gente como Sandra Forero del Centro Democrático, que fue presidenta de Camacol en los últimos 12 años y hoy es presidenta de la Comisión de Plan de Desarrollo. Sus alfiles en el Consejo son gente como Daniel Briseño del Centro Democrático, que terminó haciendo una propuesta de austeridad neoliberal que hoy se ha institucionalizado en el Plan de Desarrollo y que hoy ha llevado a un recorte salvaje de presupuesto en todas las instituciones del distrito, incluyendo las sociales, incluyendo escuelas, incluyendo hospitales. Es por eso que el gabinete de Carlos Fernando Galán viene del núcleo duro del peñalosismo. Claudia Díaz, hoy secretaria de Movilidad, la gerente de Transmilenio, vienen del grupo de investigación en la Universidad de los Andes de Juan Pablo Ocarejo, que fue secretario de Movilidad de Enrique Peñalosa. Es esta clase de gente, junto con, por ejemplo, el hoy director del IDU, que venía también de la segunda alcaldía de Peñalosa, quienes están ejecutando, entre comillas, técnicamente, este gobierno de centro que le está entregando la ciudad a estos grandes intereses del capital. Es por eso que esta gente no entiende, por ejemplo, que la economía popular en la ciudad es el núcleo duro que ha resistido todos los embates del contexto internacional y que mantiene viva la economía de la ciudad y no quieren dedicarle presupuesto. Es esta gente la que dice un día que está a favor del ambiente, pero al otro pues no hace nada al respecto y que además son consentidos por los medios corporativos de comunicación. Es esta gente la que hoy dice que es por culpa de Petro que se inunda la autopista norte, cuando lo que realmente debemos hacer es trabajar en conjunto para ordenar a Bogotá alrededor del agua. Cuestión similar pasa con la Petar Canoas que siguen insistiendo que es por necesidad del gobierno que nos está construyendo. Es esta gente que se dice tan técnica la que quiere hacer vainas a las patadas, también como está ocurriendo con el metro, y está destruyendo la ciudad con toda la intención de hacer quedar mal al gobierno nacional y tomar...